¿Qué ves a 13 días, 13 días no más o menos, 12, 13 días de poco más de una semana pues, menos de dos semanas de las elecciones? ¿Tú ves alguna forma de que el PRIANRED sea exitoso y de alguna manera tumbe a Morena en su mayoría en la Cámara de Diputados? ¿Ves algún cambio de último minuto para que Morena no gane por lo menos que 10 de las gubernaturas en juego? Sí, bueno, a ver, hay algunas cosas que están en juego dentro de ciertos márgenes, ¿no? La mayoría de Morena prácticamente no se va a perder considerando al PT. Lo que realmente estaría en juego es la mayoría calificada, dos terceras partes de la Cámara para modificar la Constitución, junto al aliado, al tercer aliado que es el verde ecologista, ¿no? Eso realmente es lo que está en juego. Lo que digan o hagan los empresarios en estos últimos días va a ser muy poco para bajar el 40% de votación que trae Morena a nivel nacional, que finalmente le alcanzaría para estar muy cerca de la mayoría absoluta y con sus aliados sin duda lo consigue, ¿no? Realmente hay que ver porque puede ser un verano muy judicializado, porque está la famosa sobrerepresentación en juego y ya sabemos que con el INE hay que irnos con cuidado, pero realmente lo que se haga o se diga en estos últimos días yo creo que altera en muy poco, según las encuestas, la preferencia es bastante estable en estos últimos meses y yo creo que están rasguñando en algunas partes, quizá en el bajío, quizá en algunas circunscripciones uno que otro diputado, pero la verdad es que no va a alterar mucho el panorama de aquí a 12 días, ¿no? ¿Qué te parece si le voy a pedir a nuestros compañeros?